El ingeniero agrónomo Edson Erasmo Montoya fue elegido como el nuevo mandatario del municipio de Cibaté para el periodo constitucional 2020-2023. Él llega con la expectativa de fortalecer el agro y seguir con el desarrollo positivo del municipio. Dialogamos con el alcalde electo para el periodo constitucional 2020-2023, Edson Erasmo Montoya. El nuevo mandatario es ingeniero agrónomo y fue secretario de Agricultura en el periodo 2008-2011. Ocupó varios cargos en empresas privadas y con el apoyo de más de 8.000 cibateños, guiará los destinos del municipio en los próximos cuatro años. Con bastante alegría y satisfacción de haber logrado nuestro objetivo, que era ganar estas justas electorales y poder obtener el título de alcalde para este municipio durante el periodo 2020-2023. El alcalde electo en diálogo con el informativo institucional expresó que aunque su vocación como profesional del agroestad dirigida al campo cibateño, trabajará decididamente por todos los frentes y grupos poblacionales del municipio. Pues tenemos una gran expectativa, no solo en el sector rural. De pronto se creó un pequeño sofisma de distracción, que íbamos a hacer la tarea únicamente por el sector rural. Pero tenemos un gran compromiso con todo el municipio. Tenemos un compromiso grandísimo con dignificar los derechos de nuestros habitantes del sector, Pablo Neruda, Chaco, García, que tanto necesitan de la intervención de la administración. Y por supuesto que es una gran tarea la que vamos a desarrollar aquí en el casco urbano, pero pues obviamente vamos a, con la altura, vamos a devolver todo el trabajo que hicieron nuestros campesinos por nosotros en las urnas. Vamos a desarrollar un plan de gobierno que inscribimos en la registraduría, que será pues la base del plan de desarrollo para los próximos cuatro años, en el cual pues tenemos nosotros 65 estrategias trazadas que buscan atender todos los sectores geográficos y todos los sectores de inversión de nuestro municipio, atendiendo la gran mayoría, por no decir que todos los grupos poblacionales de nuestro municipio. También dio a conocer su pensamiento sobre el municipio de Cibate a lo largo de estos años. Bueno, pues el municipio ha venido creciendo, ha venido creciendo de una forma organizada, de pronto los últimos años se han salido de control algunos temas de seguridad, de microtráfico y de otros temas que requieren una atención importante, pero podemos darnos por bien servidos que los mandatarios que ha tenido nuestro municipio, quienes han antecedido todo este poder, han hecho la tarea bien, con aciertos y desaciertos, pero Cibate es un municipio que goza de un buen prestigio, que goza de un buen nombre y que basta con salir a dar una vuelta por él y encontrar un municipio que tiene un equipamiento de infraestructura muy adecuado y eso es la muestra de las administraciones que hemos tenido. La próxima semana iniciará el proceso de empalme, escenario en donde se reunirán los dos mandatarios y un grupo de profesionales del actual gobierno y el entrante para conocer los principales temas administrativos del municipio. Bueno, pues el empalme será enmarcado en la ley, de acuerdo a la circular que nos expide la Procuraduría, donde vamos a diseñar dos equipos, el equipo entrante y el equipo saliente, que serán los encargados de empezar a revisar cada uno de los sectores de inversión de la administración municipal, donde vamos a tener la oportunidad de conocer al detalle cada una de las actividades, obviamente tenemos que tener muy en cuenta el plan de desarrollo de la administración actual para revisar toda su evaluación y pues obviamente diseñar un gran informe que nos pueda permitir tener la certeza de recibir pues toda la información que se requiere y pues por supuesto que va a ser un empalme en primer lugar con toda la cordialidad y con toda la tranquilidad. No nos interesa a nosotros venir a causar molestias ni venir a perseguir a nadie, simplemente recibir la información que nos están entregando, revisar que todo esté en orden e iniciar un gobierno pues con transparencia, con dedicación y sobre todo dejando de lado algunas diferencias políticas que probablemente se pueden causar en el marco de una campaña y aprovecho el espacio para decirle a los cibateños que una vez más, ya lo he manifestado en otros medios de comunicación, ya terminó la campaña, ya se terminó la división política que tenía el municipio y los invito a todos para que unidos nos acompañen en este gobierno, para que hagan parte de esta administración. Siempre lo dije en campaña, vamos a gobernar con los cibateños, vamos a gobernar con todos los cibateños y vamos a gobernar para todos los cibateños. Además manifestó que el proceso electoral y de campaña ya terminó y que su compromiso de ahora en adelante es gobernar para todos los cibateños. A nombre de la campaña por Cibate Súmate, yo quiero presentar excusas a los cibateños que se hayan sentido aludidos con algún comentario, con alguna acción que haya adelantado mi campaña o alguno de los colaboradores o simpatizantes, nunca se hizo con el fin de molestar a nadie ni de ofender a nadie, siempre lo hicimos de una manera respetuosa, pero pues se generan unas susceptibilidades y pues obviamente estamos en campaña política y eso es apenas natural, por eso hago esta invitación a desarmar nuestros corazones y empezar a pensar en el futuro de Cibate. Vamos a tener un equipo dinamizador, un equipo muy comprometido con todo este proceso, vamos a estar muy cercanos a la gente, siempre lo promulgamos, vamos a estar muy cercanos a la gente, escuchando y recibiendo todas sus recomendaciones y sugerencias y pues vamos a trabajar y a propender por hacer de Cibate un mejor vividero y que nuestros cibateños tengan un objetivo final que es ser felices. Asimismo dialogamos con la esposa del alcalde electo Yolanda Ayala Torres, quien se refirió al apoyo familiar que para ellos fue fundamental en el proceso que acaba de terminar para alcanzar la alcaldía. Pues como siempre uno comienza un proceso con grandes expectativas, la idea era de hacer un excelente trabajo, de organizar un plan de gobierno que se ajustara a las necesidades de nuestro municipio y así se realizó. El trabajo fue casa a casa, barrio a barrio, a vereda a vereda, pues para que las personas pudiesen conocer cuál era nuestro planteamiento en todos los sectores que tiene que tener en cuenta la alcaldía municipal y obviamente los proyectos y todos los programas que se quieren realizar a partir de este plan de gobierno. Entonces fue un proceso bastante fuerte, desgastante, como todo en política, pues obviamente por lo que sabemos y la apreciación que tienen las personas, pero pues bueno, aquí estamos con el objetivo cumplido y con las ganas de seguir trabajando por nuestro bello municipio. El compromiso que hemos tenido desde el inicio de nuestro hogar es trabajar en equipo y qué mejor forma que hacerlo. El acompañamiento de nuestros hijos, ya dos jóvenes de 15 y 19 años fue muy importante para Edson y pues obviamente como esposa también quería respaldarlo, pues porque es una forma de mostrar las ganas que tenemos de hacer trabajo en equipo, no solamente como familia, sino con todos los cibateños, de la mano de Dios y con los pies en la tierra. Son cuatro años donde el municipio nos quiso dar la oportunidad para llevar las riendas de este hermoso territorio y es allí donde lo debemos hacer con compromiso y con todas las ganas que siempre ha demostrado para trabajar por su comunidad. Alcaldía Municipal de Cibate, motivos para creer y avanzar.